Vamos a bailar el paso firulais que si nadie baila con ganas va a quedar La Shacky Pop usa botas de tractor La Shacky Pop usa el mismo pantalón La Shacky Pop hace el paso del perro La bailarina que llama la atención La Shacky Pop, La Shacky Pop es la bailarina más viral de la región La Shacky Pop, La Shacky Pop es la bailarina más viral de la región Y esta canción va para cada esquina de cada canto Salió en el video del Farruko Pop Usa ropa rara y causa sensación Muchos se burlaron ahora todos a bailar Y ahora que ella canta le dicen Yerimua La Shacky Pop, La Shacky Pop es la bailarina más viral de la región La Shacky Pop, La Shacky Pop es la bailarina más viral de la región Y si no te la sabes, tarareala La, 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 la Y si me salió un gallo, tómatela ¡Cuey! 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 ¡Cuey!